Gracias por ver el video. Subo la presentación. Solamente para también presentar, estamos en el ASO AC, Jorge Villa, Esteban Lescano y yo como representantes acá de la comunidad en ese entorno. El Address Council es el Support Organization dentro de ICANN que trata de los temas de los números y recursos de Internet. No sé qué hago más, canto. No se preocupen que el almuerzo no se puso ahí aún, entonces no hay problema. No tienen la presentación. Bueno, pues cuéntale. Sí, bueno, ahí está. El ASO AC, como comenté, es uno de los support organizations, de las organizaciones de support de ICANN, específicamente de números. Y acá, acá, ahí está. Es básicamente lo que hacemos, quién somos. No voy a entrar en detalles, la presentación está pública. Eso lo repetimos. Lo importante aquí, quizás, es mencionar cómo estamos organizados. Somos 15. En ese momento no estamos los 15, por unas particularidades, pero son tres de cada región. Dos electos seleccionados por la comunidad y un apuntado por el directorio del RIR de la región que se refiere a la persona. Y también el tiempo de función cambia del RIR a RIR, pero en general la gran parte son dos años. Acá es la composición. ¿Por qué mencioné que en ese momento no estamos en 15 personas? Tenemos una situación bastante particular, preocupante, que nos sensibiliza a todos en África. Tenemos a Saul Stein, que todavía sigue con la función del representante en esa región, pero su mandato termina ahora en diciembre de 2023. Esas son las personas de las otras regiones, de APNIC, ARIM, LACNIC y RIPNCC. En nuestro caso, como comenté, estamos LACNIC, yo y Jorge. Yo tengo la función en ese año como vice chair. El chair es Jervé Clamant de RIPNCC. Mencionar también que de la región de APNIC, Dima es la persona que tenía su mandato terminando ahora en diciembre, pero tuvimos la reunión de APNIC donde fue reconducido a un nuevo termo. Igual pasa con Jorge, que tiene su mandato actual terminando en diciembre, pero ya fue electo nuevamente para seguir en la función. Tenemos un grupo que se conforma todos los años dentro de la ASOAC, que son personas que están atentas a la posibilidad de propuestas de políticas globales que surjan ahí dentro del foro de políticas. Se definen cuáles son las personas del grupo de estos 15 o menos en ese momento que van a estar atentos a estas discusiones. Son estas personas que están ahí indicadas, que hacen parte del Policy Proposal Facilitator Team. Jorge es la persona de nuestro grupo que está en nuestra región atento a estas discusiones. Eso es para brindar un poco de información de lo que estamos haciendo, lo que ya hicimos. Tuvimos una reunión presencial en Aika, en Cancún, en marzo. Y recién regresamos de una otra reunión presencial en Kioto durante el APNIC 56. Ahí está una lista de discusiones, que es una lista abierta, donde discutimos los temas de trabajo, incluso llamados a las reuniones, llamados a puestos. Las teleconferencias mensuales que realizamos también están abiertas. Se publica ahí la agenda, la fecha, el horario, y las personas están invitadas y pueden participar. Y ahí paso a Jorge. Sí, bueno, de todas las funciones que realiza el grupo nuestro, bueno, tenemos la posibilidad, bueno, de apuntar al board de Aika dos personas. En este caso, los puestos 9 y 10 del board de Aika. El 9 lo tiene actualmente Alan Barrett y el 10 lo tiene Christian Kaufman. Y también, o sea, indicamos una persona para participar en el non-com de Aika, en este caso Ronda Silva, que recién lo acabamos de seleccionar para esta función. O sea, esas son las personas que hemos designado para puestos de responsabilidad dentro de la comunidad de Aika en este momento. Y les cuento más. ¿Qué más hemos estado haciendo? Bueno, por determinadas situaciones operativas dentro del grupo, hemos tenido que revisar muchos de los procedimientos que ya estaban en vigencia, porque, como mismo pasa con el manual de políticas, o sea, hay muchas cosas que se definen en un momento bajo determinadas condiciones. Una vez que las condiciones cambian, a veces no son aplicables, digamos, los mismos procedimientos escritos y entonces es necesario realizar algunos ajustes. Y, bueno, eso es lo que hemos estado haciendo durante algún tiempo. Ya casi desde un año íbamos discutiendo este tema y elaborando muchas recomendaciones. De hecho, bueno, Esteban Lescano ha sido uno de los impulsores de este trabajo. Y, bueno, también Ricardo ha estado muy activo en este tema. Así que creo que ya terminamos la versión final en Kioto y está pendiente de ratificación por parte del NROIC. Así que, sí, en teoría con esto combinamos ese trabajo. Y para terminar, yo queríamos decirles que ya está el periodo de nominaciones abierto para el puesto 9 del directorio de ICANN. Los que están en la lista de política o la lista de anuncios del ACNIC seguramente habrán recibido la comunicación porque el periodo comenzó el 15 de septiembre y termina el 15 de diciembre. Yo creo que valdría la pena que personas de nuestra comunidad se pudieran presentar a ese llamado. O sea, es algo importante que personas de nuestra comunidad también sean parte del directorio de ICANN. Y eso, además de dar, digamos, una mayor diversidad al directorio de ICANN, yo creo que reforzaría mucho el trabajo y las perspectivas que puede tener nuestra región en todos estos temas. Así que, espero que los que se consideren aptos para esta función, que lo consideren y que sepan que hasta el 15 de diciembre está abierto el periodo de nominaciones. Y creo que por el momento no tenemos más nada, así que no los voy a atormentar más. Solo que invitarlos a almorzar. Ricardo paga. Así que, bueno. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.